Estamos llegando Hora Hora Joder, cállate la puta boca Pues bien Tren vacío Y hora de dejarlo Hoy os saludo desde Madrid Tras la mudanza de Londres Las últimas tres semanas He decidido dármelas de vacaciones Las últimas semanas en Londres Se me hicieron un poco duras Tenía ganas de un cambio He aprovechado bastante bien Toda esta época de pandemia Para trabajar muy duro Pero estas vacaciones que me acabo de pegar Sinceramente las necesitaba Son muchas las cosas Que podría contaros ahora Pero Haciendo un gran resumen de la situación En este momento Lo que más me apetece hacer Es volver a sentir libertad Viajar, moverme Explorar Y sentir cosas nuevas nuevamente Para esta nueva etapa de aventuras Mañana estaré cogiendo un avión Desde Madrid a Estambul En Estambul tenemos una pequeña escala Para luego coger otro avión Que nos llevará a Chipre del Norte En Chipre del Norte Concretamente hay un resort Que tiene muy pero que muy muy buena pinta En el que se van a estar celebrando Las Party Millions Un evento de torneos de póker Que tendrá una duración de 10-12 días No sé cómo van a salir estos torneos de póker Pero lo que sí que os puedo decir Es que tengo muchas ganas de jugarlos Así que Deseadme suerte ¡Hasta ya! No esperaba yo encontrarme esto por aquí Pues bien, ya estamos en Estambul Lo que ha sido la primera parte de este viaje ya está acabada Era un vuelo no muy largo, cuatro horas y pico Esto es una cosa que es delicada Porque para ir a donde estoy yendo hay dos formas de ir Puedes ir a través del sur, que vuelas al aeropuerto de la Arnaca Pertenece a la República de Chipre del Sur No sé si es República, pero bueno, del Sur Y puedes someterte un poco a todos los controles que hay allí Y luego cruzar al norte, ¿no? Pero había una segunda opción, que era hacerlo a través de Turquía Entonces puedes volar directamente al norte y no tienes que pasar por el sur Para Chipre del Sur es ilegal que tú accedas al país desde el norte Porque consideran que es una entrada al país ilegal Pero siempre y cuando no vayas al sur, por lo que he leído No debería haber nunca ningún problema Sea como sea, lo que ha declinado la balanza a que viajara a través de Turquía Ha sido que la única aerolínea que me permitía viajar con 32 kilos de maleta Que los llevo Era Aegean Aegean, no sé cómo se pronuncia Que creo que es la aerolínea principal de Grecia El problema que había con Aegean Airlines es que los aviones que tienen son una jodida mierda Parece que es una aerolínea de bastante bajo nivel en general Y yo sé que Turquía Airlines es mucho mejor Aerolíneas que estén, digamos, localizadas en la zona de Europa y demás Turquía Airlines es de mis favoritas, por no decir mi favorita Y puestos a viajar con alguien, pues bueno, el que te trate mejor es el que se debe de llevar el dinero Así que por eso en este momento estoy en Estambul Ahora lo único que falta es ir a la puerta de embarque del siguiente vuelo que debo tomar Este es bastante más cortito Es al aeropuerto de Erkan Y para ello No sé si se verá Tengo que ir a la puerta de 7 Es más, allí me están esperando Unos personajes que hacía tiempo que no veía Enemí AC-130, above ¡Suscríbete al canal! 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 A continuación ¿Qué pasa? Pues bueno, después de que me troleen, ya me he encontrado a los tres personajes. ¡Gracias! ¡Aspagin me traiga! ¡Va a ver, vamos a tragar, ¿sí? ¿Tú sabes que te llegamos? ¡Gracias! Pues bien, acabado el buffet, ya he satisfecho todos los deseos más oscuros y tenebrosos del gordo que llevo en mí. He probado un poquito de todo, así de esa manera el próximo día que venga ya sé exactamente por dónde tirar. Y ahora tengo que hacer cosas más importantes. Anoche cuando llegué a la habitación una cosa que no os conté es cómo fue todo el proceso de llegar al norte de Chipre y pasar por inmigración. Básicamente nos tuvieron una hora haciendo cola hasta que pudimos entregar todos los documentos que nos habían pedido para entrar al país. Y de hecho antes del viaje tuvimos que dedicar como una hora a rellenar una aplicación que nos acababa dando un código QR que acabaríamos sincronizando con esto que tengo aquí que ahora os voy a decir lo que es. Así que bueno, después de una hora lo que os digo, entregamos todos los documentos y nos mueven a una zona en la que nos van a hacer un test rápido de COVID. Es decir, test antes de venir, test justo al llegar. Por suerte dimos todos negativo, así que no hubo ningún problema en ese frente, menos mal. Pero justo después de acabar todo eso también tuvimos que ir a otra zona en la que nos iban a poner estos brazaletes que veis aquí. Este brazalete es un dispositivo de traqueo. Un dispositivo de traqueo que tienes que emparejar con una aplicación móvil, que es la que os decía, y está pues eso, ambas cosas están emparejadas una cosa con la otra. Y desde la aplicación tú puedes ver aquí básicamente donde hay concentración de personas que estén pues en cuarentena, como nosotros. Lo bueno de esta cuarentena es que es una cuarentena que concretamente en el lugar que estamos, que es el Merit Royal Hotel, nos permite movernos alrededor de todo el complejo del hotel. Yo en este momento me estoy alojando en el hotel Royal Merit, que está justo al lado del hotel y casino en el que se está celebrando el evento en el que voy a participar, las partimilios. Y técnicamente me han dicho que puedo moverme entre un hotel y el otro, que son parte del mismo, de la misma marca Merit. Me puedo mover entre ellos sin ningún tipo de problema, a pesar de que tenga esto en el brazo. Con todo esto claro, en este momento lo que voy a hacer es dirigirme al casino que está justo en el otro lado y a intentar participar en el primer torneo de estas series. Es un warm-up, un torneo de calentamiento. Me voy a presentar al día 1B, 2.200 dólares de entrada y medio millón de dólares garantizados. Vamos allá. Gracias. 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 Gracias.